buenas les habla carlos jaramillo y hoy quiero compartirles esta gran oportunidad lo que es global publicash de la cual de verdad quiero en este tutorial dar un poquito a conocer lo que es nuestro back office ya en la parte interna o sea lo que es por dentro muchas personas han tratado de escribirse y pues he escuchado comentarios que me han hecho que me dicen que cuando llegan a la parte donde está el material del vídeo se sienten perdidos y la verdad no lo es porque lo único que la persona debe de hacer es colocar cuando te llega tú el enlace de la invitación tú lo único que debes de hacer es colocar tu correo luego que haces eso cuando pasas a la parte interna encontrarás que hay que llenar un formulario con tus datos los datos que tú en realidad necesitas para poder lograr llegar a estar dentro de tu back office entonces te vas llenas esos datos con mucho cuidado los últimos cuatro tres numeritos que aparecen en la parte inferior debes de llenarlos todos con tu face con tu skype tu messenger todo lo que te pide ahí llevarlos paso a paso obviamente está en español es muy sencillo y luego vas a tu correo cuando ya terminas entonces tú le das registrar y va a aparecer que a tu correo se te fue enviado la información que es tu enlace de usuario y tu contraseña la cual antes de hacer ese proceso él llegará y podrás cambiar antes de darle registrar tú puedes cambiar el que te da global publicadas por de por default tú lo podrás cambiar tu usuario y tu contraseña y luego eso se te enviará a tu correo y de allí tú ya llegarás y entrarás acá cuando tú llegues y pagues hagas tu primer pago de tu primer nivel de tus primeros 10 dólares te aparecerá una página o dentro verás esto que tú estás viendo acá en este momento entonces acá ya me remito yo a mostrarte lo que es por dentro cuando tú tienes acá te van a aparecer en este lado que tú puedes apreciar acá vas a ver lo que te va a aparecer de lo que dice total de ingresos y egresos total enviado total de recibido miembros y prospectos todos los que tienes activos y nativos y las actividades pendientes que tengas y si te aparece acá alguna cifra pues tú le das verificar y si es de pronto una persona te dice un pago entonces tú vas y verificas primero que si te haya hecho el pago y luego le das el continuar cuando tú vas a cambiar o vas a pagar tu segundo nivel simplemente lo haces acá le das clic ahí y acá te mostrará a quién le debes de pagar cuánto debes de pagar acá lo puedes ver si necesitas por eso es que se necesita que tú inicialmente ingreses todos tus detalles o sea tu correo tu tu nombre tu sky tu face tu messenger todo eso para que cuando alguna otra persona debajo de ti necesite contactarse contigo simplemente venga acá y pueda ingresar a este lugar donde aparecerá la foto que ya te voy a explicar cómo la subes y van a aparecer lo que la persona tenga de información tú le puedes enviar por acá un correo o pues lo que tú necesites información pedirle o esto cuando tú haces ese pago sea en alguno de estos procesadores o si lo haces de una forma pues ya por estas otros que virtuales o por pagos on fly que es pues ya cuando tú le pagas a la persona directamente o por un banco o qué sé yo entonces ese código de transacción tú vienes a este lugar y acá busca la opción que tú utilizaste para hacer ese pago colocas ese código acá y acá le envías un mensaje a esa persona diciéndole que ya tú le hiciste ese pago para que te active para el otro nivel cuando ya tienes esto le das enviar y el sistema automáticamente le va a llegar a él esa información para que él te pueda activar si tú no haces este paso de enviar este 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 mensaje acá en esta parte amarilla que tú ves acá si tú no lo haces en esto que te estoy sombreando que va a pasar que el sistema simila como si tú no hubieras pagado así tú hayas pagado y le hayas pagado a él en la mano o por banco o por procesador va a tomar eso entonces mejor te tomas el momentico lo haces acá es sencillo y le das enviar ahora bien volvemos a la página de inicio acá cuando ya tú hiciste es tu primer pago o sea tu primeros 10 dólares que tú no vas a pagar sino 10 dólares por única vez en tu vida ya tienes está esta página porque inicialmente sólo te sale hasta acá todo este sale hasta acá pero claro que acá tú también puedes actualizar tus datos y todo eso como lo haces pues le das acá en algún ítem de estos y lo organizas ahora para subir es muy recomendable que cada persona que ingrese le coloque una imagen personal a su página como lo hace así dándole clic acá donde dice imagen personal luego te vendrás acá a seleccionar archivo vas a tu computadora tienes una imagen no sé la que tú tengas y le das a la imagen que sea la seleccionas acá y luego le das aquí en este en este icono abrir o le das a la imagen doble clic y así subirá la imagen luego cuando ya la imagen está acá tú le dices aplicar esta imagen como avatar y ya quedará lista en tu equipo listo ya esa se verá ahí reflejada para toda persona que ingrese sepa de quién oa quién es que le va a hacer el pago obviamente que los negocios van y vienen pero lo bueno las relaciones que quedan eso es lo que queremos que cada uno tengamos entendido y que podamos acceder y mirar todo esto ok así mismo como ya tú hiciste ese pago entonces tú ya tendrás este enlace que podrás compartir con cuantas personas tú puedas a través de face de en el muro en correos o no sé mensajes de texto bueno ya tú te las ingenieras como quieres darle publicidad a tu negocio igualmente así mismo podrás hacer con todos los ítems que aparecen acá en este en este botón tú puedas darle clic ahí vas a ver las personas que tienes debajo de ti o sea las que están pendientes o sea personas que se han registrado que son prospectos prospectos quiere decir que aún no están haciendo el negocio pero están ahí como con la idea de que si voy a entrar lo voy a hacer bueno ahora este otro miembros activos tú podrás ver todas las personas que tengas que si están trabajando y en qué nivel está cada uno si por alguna caso necesitas también por acá puedes hacer enviarle un mensaje a la persona que pronto necesites contactar luego también podrás ver tu línea ascendente o sea de las personas que invitaron a los que te invitaron que te invitaron a ti en este caso pues este este es mi persona y aquí para arriba es la línea ascendente que yo tengo sí entonces qué más te podría mostrar ascendente y la genealogía de toda tu red acá podrás ver todas las personas que están donde estás tú y las personas que están debajo de ti sí así sucesivamente así tú no las hayan invitado pero ahí van a estar eso es lo que este sistema por eso nos ha gustado porque es un sistema que es casi por no decirlo al 100% es casi automático entonces pues obviamente nos ayuda mucho ahora acá puedes ver los pagos recibidos lo que tú has hecho si los pagos que a ti te han hecho si las personas que a ti te han pagado acá donde dice pagos recibidos ahora pagos enviados los pagos que tú has hecho o los que así sea uno que tú hagas va a aparecer en este lugar y pagos notificados o sea carlos usted no tiene notificaciones pendientes o sea las últimas así mismo pagos rechazados igual o sea todo lo tenemos acá pagos pendientes si tienes algún pendiente también te va a aparecer acá a la información esto apenas lo estamos actualizando nos está llegando todavía apenas la información porque esto está fresquito por eso te invitamos a que lo aproveches hoy y lo hagas con mucho deseo y mucho anhelo la persona que te comparta esta información si tú quieres hacerlo darle para adelante sin tutuar ni nada sino para adelante y luego te darás de cuenta lo que puede pasar en tu vida ahora tú también debes de darle a cada nociones de pago para que actives tus enlaces o tus cuentas por donde deben de consignar el dinero si tú no las tienes antes de hacer esto obviamente debes de crear tu cuenta la persona que te haya compartido la oportunidad es la persona encargada en este caso si soy yo con mucho gusto yo les explico cómo o les les puedo enviar los enlaces de por decir algo en este caso de paisa de paypal de solisturpay o en lo que tú quieras para que hagas tu registro y en estos otros que son monedas virtuales como se puede ser libre de ser o perfect money son cuentas que tú las puedes crear gratuitamente pagos on fly que es western union si tú aceptas o que te paguen en la mano pues así entregándote money grant depósito bancario pues tú copias tu cuenta si tienes y de que es de ahorro de que cuenta en donde otros medios pues los que tengas todo lo vas a colocar acá si y luego que tengas ya todo eso acá realizado pues tú lo único que vas a hacer es darle actualizar datos y eso quedará ya ahí si en algún caso por decir algo a ti te falta algo en los datos de registro o no tanto en los datos de contacto pues tú le vas a dar clic ahí y lo vas a reorganizar acá lo puedes hacer y le das actualizar datos toda esa información quedará agradada ahí y será para cuando una persona x vea tu imagen o tu página por decir así o tu invitación él pueda saber por dónde te puede contactar mientras más lugares de contacto tú tengas pues será mucho mejor para que esta persona esté más cerca de ti y tú de él o sea lo importante de esto es que nos ayudemos entre todos que si algo no entienden con mucho gusto yo les explico lo que sé y si yo no lo sé lo busco por otro lado entonces de verdad que eso es lo que hoy he querido compartir con cada uno de ustedes entonces como pueden observar estos son los lo que es nuestro back office ya en la parte interna y lo que les expliqué al inicio recuerda que les salió carlos aramillo espero que les sea de beneficio este tutorial y si algo pues estaremos cada que haga haya alguna información extra la estaremos publicando también para que cada uno nos vamos capacitando recuerde que también tenemos conferencias de lunes a viernes y es muy bueno que verdad participemos para que aprendamos para que nos ayudemos y estemos como más en como entrelazados todos y podamos hacer una gran sinergia con esto muchas gracias recuerde que le habló carlos aramillo